Hola a todos, soy John Maple, y bienvenido a JW Review. Recuerdo una ilustración muy interesante que escuché cuando era niño en un discurso público en una de las reuniones. Se trataba de cómo identificar las religiones falsas. La premisa era algo así. En la vida, hay billetes de adolar verdaderos y billetes falsos. No hay necesidad de investigar los billetes falsos porque tenemos el verdadero. Entonces, al estudiar el verdadero a fondo, podemos identificar fácilmente los falsos. Obviamente se suponía que el billete verdadero era la organización de los testigos de Jehová, mientras que los billetes falsos eran religiones falsas. Ahora, toda esta ilustración se basa en una premisa defectuosa en primer lugar. Asumiendo que los testigos de Jehová son la religión verdadera, y por lo tanto, no es necesario ir y estudiar otras religiones. Porque lo más que nos enseña el cuerpo gobernante, lo más fácil se vuelve descartar otras religiones como falsas, que es lo que ellos quieren. Pero, además de eso, esta ilustración plantea esta pregunta. ¿Cómo sabemos que tenemos el billete verdadero? Otra simple pregunta es, si estuviéramos en una de las religiones falsas, ¿cómo lo sabremos? Es por eso que en este video quiero intentar responder esta pregunta. ¿Es incorrecto que los testigos de Jehová investiguen su propia religión? Primero, quiero aclarar que cuando digo investigar una religión, me refiero a descubrir lo bueno, lo malo y lo feo. Cualquier cosa, nada está fuera de los límites para ser investigado. Los testigos de Jehová afirman seguir las enseñanzas de la Biblia y usarla como su principal fuente de información, con su fuente secundaria siendo los libros, revistas y otras publicaciones de la organización. Pero, llegaremos a ellas en un momento. Por ahora, veamos lo que dice la Biblia. ¿Se nos permite tener dudas, cuestionar enseñanzas e investigar nuestra religión? Empecemos primero leyendo Proverbios 18-17. El primero en presentar su caso parece tener la razón, hasta que viene la otra parte y lo interroga. La Escritura nos recuerda a un procedimiento judicial entre dos personas. El primero hace su declaración de apertura y presenta todos sus hechos y argumentos para establecer su caso. Luego, habrá un interrogatorio por parte de la otra persona. Esto se hace para que el jurado pueda escuchar no solo los argumentos de la primera persona, sino también para ver qué tan confiable es y si sus argumentos resisten el escudriñar. Al aplicarnos esta Escritura, tal vez nacimos en la religión de los testigos de Jehová, y esa es la primera religión que conocimos. Entonces, de acuerdo con este texto, solo hemos escuchado a la primera persona exponer su caso. Ahora es nuestro trabajo escuchar el interrogatorio para ver si los hechos y argumentos establecen bien su caso. Ahora, veamos otra Escritura. Proverbios 18.13 Responder a un asunto antes de oír los hechos es tonto y humillante. Esta Escritura es simple y clara. Si toma una decisión y da una respuesta sin escuchar los hechos, es tonto y se está humillando. Si alguien tiene una duda o pregunta, incluso si esa pregunta viene de un ex miembro de la congregación, sería una tontería de nuestra parte descartarlos como apóstatas mentirosos o influidos por Satanás antes de escuchar su lado de la historia. La Biblia nos anima aquí a escuchar todos los hechos antes de responder a un asunto. Ahora, estas Escrituras parecen responder bien a nuestra pregunta sobre si es tan mal que los testigos de Jehová investiguen su propia religión. Sin embargo, alguien puede decir, bueno, estos parecen ser de asuntos legales o casos civiles, no dicen nada sobre cuestionar a Dios o la religión. Bueno, veamos algunos textos más. Hechos 17.11 Pero estos judíos, hablando aquí acerca de los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés y todos los días examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Varios puntos aquí. Primero, ¿de quién está hablando esta Escritura? Los de Berea. Segundo, ¿qué les estaba pasando a los Bereanos? Se les estaba predicando. Y tercero, ¿qué hicieron ellos? Examinaron cuidadosamente las Escrituras para ver si estas cosas eran ciertas o no. Aquí era Pablo que les estaba predicando, uno de los apóstoles y considerado como una de las personas más importantes en la historia del cristianismo, después de Jesús, por supuesto. ¿Se sintió Pablo insultado y los llamó apóstatas porque lo cuestionaron e investigaron lo que estaban diciendo para ver si era cierto? ¿Estaba enojado Pablo porque no tomaron lo que él decía al pie de la letra? Absolutamente no. La Escritura los llamó nobles por hacer precisamente eso, investigar lo que se les dijo para ver si es cierto. Y por último, veamos 1 Juan 4.1. Amados, no se crean cualquier mensaje inspirado, sino pongan a prueba los mensajes inspirados para ver si provienen de Dios, ya que han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. Esta es probablemente la más obvia de las Escrituras que veremos. Este texto señala cómo habría muchos falsos profetas en el mundo. Naturalmente, estos falsos profetas también agarrarían sus propios seguidores. El texto aquí nos dice cómo evitar ser un seguidor de uno de estos falsos profetas. Hacemos esto al no creer todas las declaraciones que escuchamos, sino al probarlas para ver si es verdad. Es realmente así de simple. Está claro que la Biblia misma nos da permiso de investigar, cuestionar y probar las cosas que se nos enseñan, en este caso de nuestra propia religión. Pero, ¿qué hay de la organización de los Testigos de Jehová? ¿Ellos están de acuerdo con poner su religión a prueba para ver si lo que han enseñado es cierto? Veamos qué dicen ellos al respecto. Primero, miremos esta atalaya del 1 de octubre de 1964. El artículo se titula, ¿Debería usted cambiar su religión? A lo largo del artículo, habla sobre algunos de los fracasos de las religiones de todo el mundo. Y luego dice esto, En vista de todos estos reconocimientos de fracaso, usted tiene que considerarlo obligatorio. Si ama lo que es correcto, el investigar y ver si lo que su religión enseña y practica encuadra con la Biblia. Asegúrense de todas las cosas. Adhiéranse firmemente a lo que es excelente. Aconseja la palabra de Dios a los que buscan la verdad. Entonces, el artículo nos dice qué debemos hacer si descubrimos que nuestra religión es falsa. Sálganse de la religión falsa, como manda la Biblia. Sálganse de entre ellos y sepárense. ¿Y qué hay si usted necesita cambiar su religión pero no lo hace? Esto significaría el identificarse con una religión que ha pasado bajo juicio adverso de Dios y está reservada para destrucción pronto. ¿Y a qué conclusión llega el artículo? Por eso, escudriñe las escrituras. Ponga a prueba su religión. El mensaje está claro. No es incorrecto poner a prueba su religión. Pero espera, pueden decir. Eso es de 1964. Es información antigua. No nos aplica a nosotros hoy en día. Muy bien. Echemos un vistazo a un artículo más. Uno mucho más reciente. Este es de la Atalaya del 1 de julio del 2013. El artículo se titula ¿Por qué cuestionar la religión? Después de un breve párrafo sobre cómo revisar el historial y las calificaciones de un cirujano antes de someterse a una cirugía, el artículo dice lo siguiente. En el caso de la religión sucede algo parecido. Hay que examinarla a fondo. Si usted pertenece a una confesión religiosa, puede decirse que su vida espiritual y su salvación depende de ella. La Organización de los Testigos de Jehová han dejado claro en sus publicaciones desde 1964 hasta más recientemente en el 2013 que es importante investigar bien su religión. De hecho, es imperativo asegurarse de investigarlo detenidamente para no ser engañado por una religión falsa. Repasemos. De acuerdo con la Biblia, en estas cuatro escrituras que leímos, y de acuerdo con las publicaciones de los Testigos de Jehová, en estos dos artículos que vimos, ¿es incorrecto que los Testigos de Jehová investiguen su propia religión? La respuesta es simple. No. De hecho, se recomienda tanto en la Biblia como en las publicaciones de los Testigos de Jehová. Siéntanse libre de tomar una captura de pantalla de esto si desea tener a mano estas escrituras o referencias de las publicaciones. Entonces, para aquellos de ustedes que se sienten mal por investigar su propia religión o tengan alguna duda acerca de investigar su religión, recuerde que tienen la aprobación de Dios mediante los textos que leímos en la Biblia e incluso de la organización de los Testigos de Jehová. Muchas gracias a todos por mirar este video. Espero que lo hayan disfrutado. Si este video los ayudó, asegúrense de darle un like y compartirlo y también suscríbanse al canal. Si quieren apoyar mi canal y el trabajo que estoy haciendo aquí, por favor consideren mi página de Patreon. Otras veces les quiero dar las gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!